El Comité de Seguridad del Congreso de Estados Unidos aprueba 10.000 millones de dólares para construir el muro con México. Mientras en la frontera entre Tijuana y San Diego siguen levantándose prototipos. Este tiene 9 metros de altura y se espera que esté acabado a finales de mes. En el barrio fronterizo de Colonia Las Torres, en Tijuana, critican el plan de Donald Trump. Ponemos un muro, pues, de todas maneras la gente, aunque lo pongan, no lo pongan, se va a cruzar. ¿Va a seguir cruzando? Sí, sí, aunque lo haga más grande, como nada. Trump ha dicho que encontrará una manera para que México reembolse a Estados Unidos por la construcción del muro, pero que el Congreso necesitaría financiarlo primero. Está mal lo que está haciendo Trump, ¿verdad?, con hacer eso, porque está dividiendo donaciones. El proyecto de ley aprobado este miércoles incluiría otros 10.000 millones de dólares para mejoras y agentes fronterizos, aunque se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Cámara Baja, es improbable que logre la aprobación del Senado, donde necesitaría una mayoría de 60 votos y los conservadores solo cuentan con una mayoría de 52 escaños. Gracias.